en esta ocasión se abordará el diseño de un circuito electroneumático explicado por el diagrama espacio-fase que está a la derecha que nos está diciendo esto que vamos a utilizar dos cilindros de doble efecto ambos gobernados por válvulas 5.2 biestable en este caso el cilindro 1 gobernado por la electroválvula y1 y2 y el cilindro b por la electroválvula que tiene la bobina y3 y y4 los movimientos que se van a obtener aquí son primero debe salir el b b más temporiza después de la temporización sale el cilindro a y cuando se da esa temporización cuando sale el cilindro a esa es la señal para que se den los dos movimientos simultáneos a menos y de menos entonces eso es lo que vamos nosotros a lograr primero primero que salga el cilindro b luego que temporice luego sale el cilindro a y luego regresan los dos entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a obtener información aquí lo primero que vamos a poner una señal s1 para activar un relé k1 saca uno va a hacer que salga el cilindro b recuerden que aquí lo importante es auto retenerlo cada uno para que salga el cilindro b tendría que activar a y2 aquí debería ir k1 k1 activa y2 y sale el cilindro b al salir el cilindro b yo podría decir aquí va saliendo el cilindro b aquí k1 y cuando toque a b1 voy a ponerlo tipo rodillo voy a activar a k2 k2 va a activar una temporización entonces voy a buscar un temporizador por aquí un t1 k2 se debe auto retener y cojo un contacto de k2 para alimentar la temporización cuando se cumple la temporización aquí lo dice cuando se cumple la temporización debo de activar un relé que haga que salga el cilindro a entonces voy a activar a k3 con el valor valor de t1 puedo utilizar a t1 para activar a k3 y hacer que salga el cilindro a como hago que k3 haga que salga el cilindro a entonces k3 debe activar a y1 aquí en este momento ya puedo ir haciendo algunas pruebas puedo pulsar sale b temporiza después de la temporización sale a ahora lo que debo hacer es lo siguiente cuando sale a podría utilizarlo para tumbar k1 y k3 o podría hacer lo siguiente vamos a poner aquí k3 recuerde que se está haciendo de una manera intuitiva no se está haciendo de una manera metódica entonces aquí el conocimiento que tengamos del circuito que tengamos del circuito es importante entonces aquí podemos decir va saliendo el cilindro va saliendo el cilindro a y cuando toque a1 copio y pego y lo cambio voy a activar a k4 k4 que función debe tener hacer que regrese a y hacer que regrese b simultáneamente entonces k4 se debe auto retener obviamente que debe cambiarle los nombres y poner aquí un contacto normalmente cerrado para definir quién lo va a tumbar entonces aquí podríamos decir cuando va saliendo el cilindro a aquí cuando va saliendo el cilindro a y toca a1 va a activar a k4 k4 debe hacer que regrese a y que regrese b recordemos que esta válvula es en realidad b estable sin resorte entonces esta viene siendo y2 esta viene siendo y3 y este viene siendo y4 repasemos nuevamente al pulsar s1 activo k1 debe hacer que salga el cilindro b al salir el cilindro b al salir el cilindro b al salir el cilindro b y tocar a b1 activa k2 k2 lo que debe hacer es comenzar una temporización después de la temporización activo k3 debe hacer que salga el cilindro a o sea k3 debe activar a y1 por ahí vamos bien cuando sale el cilindro a y toca a1 activo k4 k4 debe hacer que regrese el cilindro a y que regrese el cilindro b para que regrese el cilindro a debo hacer dos cosas k4 debe de tumbar a y1 o sea debe de tumbar a k3 aquí está y k4 debe activar a y2 k4 aquí debemos de copiar algo más otro contacto que no sabemos el nombre y que active a y4 entonces k4 también debe hacer que regrese el cilindro b k4 debe desactivar a y3 debe tumbar a k1 y k4 debe activar a y4 aquí podemos hacer algunas pruebas sin embargo fíjense que todavía quedan aquí unos relevos que no tienen digamos quien los tumbe van a quedar activados generalmente cuando ya se cumple la temporización eso significa que es k3 puede tumbar a k2 k3 puede tumbar a k2 porque k3 nos indica que ya se cumplió la temporización ya no se necesita k2 para temporizar y k4 está indicando que el cilindro a y el cilindro b regresaron podríamos poner aquí un relevo que nos indique que esos dos cilindros ya regresaron podríamos poner aquí un contacto que se llame a 0 lo copio y lo pego b0 y utilizar un relevo que me diga que ya esos dos cilindros regresaron ya un k5 al hacer eso esta señal la podría utilizar yo para tumbar a k4 quiere decir si ya los dos cilindros regresaron ya puedo tumbar todo aquí podríamos ver aquí es la etapa de temporización aquí podríamos ver sale b temporiza sale a y regresan los dos sale a temporiza sale b regresan los dos y quedó k5 activado para que esto no suceda podríamos poner unos contactos de preparación esta k4 que es la señal de que regresen cuando ya regresaron ya k5 ya no tiene por qué quedar activado pulso sale el cilindro b temporiza sale a y regresan los dos y de esa manera de una manera intuitiva es posible hacer un circuito de control que cumpla con ese diagrama espacio fácil que se puede hacer es vamos a ver cómo está